Música Vamos a ver a Comelotes Música 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 100% ya no fue Palabras de motivación para el equipo Vamos equipo, vamos a ganar campeonato Algo más humano Acá está el portero Me yoke Acá está el conmelón El conmelotes Quiero ver que coches el lunes Música 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 Yo a la policía ¿Los detuvo la policía? ¿Sí? Sí Música 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 Chacame para acá ¿Por qué la obtuvieron? ah no sé porque no puede no puede no es que veníamos con mucha gente y todo por eso gritando parados el césar y mi hermano y el noel venían gritando parados pues nos detuvieron porque sánchez y césar chaco y jesse iban sacando medio cuerpo mamá por la ventana y pues ese fue el motivo mamá por la mitad del cuerpo la mitad guadalacara, guadalacara guadalacara, guadalacara y eres el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana la verde cara, pesca de río, son y palomas, dulces de río guadalacara, guadalacara, hueles a pura tierra bocada guadalacara, 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 gu honorosos carritos hace más fresco el dulce tepache para la biblia junto al mariachi en los parianes y alfarerías suenan con triste melancolía Ay, 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 ay Guadalajara Rosa ¿Quiere no decirme una cosa? Tú que conservas agua del pozo en tus mujeres lo más hermoso Guadalajara, Guadalajara tienes el alma más mexicana Ay, ay, ay 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 Guadalajara 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 ¿Pero cómo era el hombre que tú y cuando ibas caminando ya para afuera lo escuchaste? Mira, a ver las mamas en cuanto iba a salir Mi teléfono Ajá Tu mamá, por la de esta y seguro que la iban a sacar así Ah, ahorita Y cuando me lo escuchaste otra vez Y escuchaste el sonido ¿Pero cómo era? ¿Cómo era? Como un... Como llanto, como un grito Y esto de bebé Y lo puedes decir ¿Cómo era? Mami, láctame Como lo llanto, guadalajara Así pero de bebé Mami, está el fondo Ahí va Un saludo a las dos, a los cagos Me voy a regresar con un niete Hey, 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 hey A, da, 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 da ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!